En los tres primeros meses de este año, el área afectada por los incendios forestales en las áreas protegidas ya supera todo lo registrado en la temporada de 2018. En este 2019, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación contabiliza 41 incendios forestales controlados, siendo el de mayor afectación el presentado en el Humedal Nacional Terra Basierpe, en el Cantón de Osa. En esta área protegida se tuvo problemas con 470 hectáreas tras los dos incendios que se presentaron. Debido a las condiciones del terreno y tipo de vegetación donde ocurrió el incendio forestal, es decir, un área del humedal, impidió el acceso inmediato de maquinaria y bomberos forestales del SINAC para realizar un control directo del fuego, ya que por la consistencia del suelo es imposible caminar por el mismo. Debido a esta situación, se desplazó hasta la zona un helicóptero para el lanzamiento de agua, lo cual fue muy efectivo para extinguir el incendio. La causa del incendio fue identificada como cambio de uso del suelo, en donde se evidenció el interés de ampliar las áreas de cultivo de arroz y la respectiva eliminación del yolillo y cerrillo. Román Madrid, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Juego, dijo que se han tenido condiciones como altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, influenciados por el fenómeno del niño, es decir, sequía. Por ello, piden que si se va a realizar alguna quema en terrenos agrícolas o pecuarios, tienen que contar con el permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las horas establecidas, además de que es prohibido quemar vegetación en lotes baldíos, no lanzar cigarrillos encendidos o fósforos sin apagar las fogatas para vacacionistas solo en sitios permitidos, entre otros.